Y estamos ya terminando, finalizando el mes de octubre, y en esta oportunidad voy a revisar el trabajo desde mi personal perspectiva, desde mi propia subjetividad, de dos alumnos que participaron en una actividad que desarrollé en el Parque de las Esculturas en Santiago de Chile. El Parque de las Esculturas, voy a contextualizar un poco, es un parque urbano en la cual se encuentra una interesante colección de esculturas contemporáneas chilenas. En este parque, no solamente esculturas, también se integra con la naturaleza propia de un parque urbano, que está enclavado en mitad de la ciudad, y entonces podemos ver cómo pueden de alguna forma coexistir las esculturas elaboradas por la mano del artista y lo que es este arte natural propio de la naturaleza. En esta oportunidad voy a revisar primero el trabajo de Susana, el trabajo de Susana es bastante interesante, y en esta oportunidad utilizó un lente macro, un lente que le permite no solamente acceder a fotografiar lo pequeño, sino que también, como característica especial, se encuentra el desenfoque, el bokeh. Bastante acentuado, bokeh es una palabra o un concepto japonés que se refiere a cómo se percibe subjetivamente el desenfoque, lo que se encuentra borroso en una imagen. En este caso, vemos un fondo bastante intenso, que ha sido suavizado y que se convierte en manchas de luz y sombra, y que ayuda a realzar la imagen. Como digo, estoy viendo esto desde la propia subjetividad, me llama poderosamente la atención, la composición, cómo se aprovechó el movimiento natural de los elementos para componer, para desarrollar la historia que se está mostrando en esta fotografía. Muy interesante lo que se logra aquí, con estos niveles de textura, y cómo la textura de la plantita, que crece, va suavizándose hasta llegar al desenfoque, que no necesariamente se funde en el bokeh, y logra dar un aspecto más tridimensional, una cosa que se puede percibir en esta fotografía. Una fotografía que me llama poderosamente la atención, y que yo le voy a colocar una nota de 5 sobre 5. Felicitaciones, porque ha sido algo sumamente bien logrado. La paciencia entrega recompensas. Otra fotografía también donde se trabaja el tema del desenfoque. Y esto es también muy, muy llamativo. Como pueden haber pequeños elementos, como por ejemplo, una hebra dentro de la tela de una araña, una planta, un helecho, que se ve realzado por el toque de luz, de luz natural. También una fotografía súper llamativa, en la cual el hilo conductor, si se puede decirlo de alguna forma, es esta línea curva, que funciona súper bien, que logra armonizar, y se ve duplicado por esta línea curva desenfocada en un plano posterior. Felicitaciones, también es una fotografía que me llamó mucho la atención, y nuevamente 5 sobre 5. Fotografía siguiente. Es una escultura, y aquí me da la impresión de que hubo error en la exposición. El cielo se ve demasiado azul, oscuro, y lo que es el gris del acero no logra resolverse de buena forma. Se ve como algo que no tiene detalle, sin embargo, el resto de la escultura sí lo muestra. Voy a revisar aquí qué es lo que tenemos. Vamos a ver el histograma, un histograma que está sin altas luces, donde estamos trabajando desde el sector gris en adelante. Vamos a ver si aplicando niveles automáticos, con este programa muy, muy simple, es posible lograr algo diferente. Sí, se recuperó parte de la información perdida. El cielo no es tan molesto. Vamos a ver si puedo de alguna forma aumentar ahí, o tal vez lograr que tenga un poco más de prestancia esta fotografía. Lamentablemente, es una fotografía que al ser mal expuesta y estar en formato JPG, queda muy, muy limitada. Si esto se hubiera trabajado en un formato en bruto, en un formato RAW, tendríamos muchas más alternativas para poder revisar claramente cuál es el potencial. Lamentablemente, un JPG es un archivo ya definitivo. Si está mal expuesto, está mal expuesto. Y por mucho que nosotros queramos, el rango, la capacidad que tenemos de poder mejorar, es algo bastante limitado. Se puede hacer esto y prácticamente nada más. Sin embargo, creo que esta fotografía tenía un gran potencial. Tenía la posibilidad de hacer algo muy, muy bueno. Y lamentablemente, por un error de exposición, no quedó bien. Le voy a colocar una nota 3 sobre 5, porque es necesario siempre revisar la configuración de la cámara. Ver que la exposición sea la más correcta antes de hacer el clic. Que el entusiasmo no venza lo que es la necesidad de hacer un buen uso de los recursos que tenemos a mano. La fotografía siguiente. La fotografía siguiente es esta que tengo acá. Y nuevamente nos encontramos con lo mismo. Un problema de exposición más o menos grave. Aquí tenemos un problema de exposición y probablemente también el hecho de que la cámara haya estado en un balance automático. Si vamos a revisar. Nos damos cuenta de que sí. Estamos de tonos medios grises hacia negro solamente. No hay niveles de blanco. Si hacemos eso, tratamos de alguna forma de recomponer la capacidad de la imagen. Pero aún así se pierde bastante. También hay que hacer mención de que en este sector se encuentra una mota de polvo en el sensor. Esto es algo que se puede limpiar, que no es complejo, pero tiene que ser realizado por una persona que sí sepa cómo realizarlo. Porque hacerlo de forma incorrecta puede terminar dañando. La parte más preciosa de nuestra cámara, que es ese sensor, la superficie sensible donde escribimos con luz. Lamentablemente fotografía mal expuesta y la nota también va a ser un 3 sobre 5. Vamos a ver la fotografía que viene. Esta fotografía sí está bien expuesta. Aquí estamos viendo que el histograma va desde lo más claro, que está en la derecha del histograma, tal como lo estamos viendo, y lo más oscuro, que es la izquierda del histograma. Si acortamos un poco el rango y lo ajustamos con niveles automáticos, nos damos cuenta de que gana ligeramente en cuanto a contraste. Pero la fotografía ya de por sí está bien. Nuevamente la mancha del sensor. Aquí tenemos algo súper interesante, como se dan los destellos, los brillos, como se van formando pequeños haces de luz. Esos haces de luz, pequeñas estrellas insinuadas dentro de la fotografía, provocan mayor dinamismo. Hacen que esto funcione mucho mejor. Molesta un poco este poste que se asoma entre medio, pero probablemente buscar el ángulo costaba mucho. Había que agacharse, tal vez mucho, para conseguir sacarlo del encuadre. A veces moviéndonos un metro a la izquierda, un metro a la derecha, levantando la vista hacia adelante un poquito, o mirando hacia el suelo, podemos cambiar completamente una fotografía. Una fotografía que está bastante buena, que me llama mucho la atención y le vamos a poner una nota de 4,5 sobre 5. Solamente le hemos bajado la nota por este poste, por este farol, que de alguna forma me termina confundiendo. Que no es un aporte a lo que estoy viendo y que hace que me confunda en la lectura. El resto de la fotografía lo encuentro súper interesante. Muy bien logrado la hilera de brillos, de luces en esta escultura. Una imagen que invita mucho a reflexionar, que es una imagen muy bien lograda desde lo que yo considero que es estético. De nuevo recuerdo, estoy hablando desde la subjetividad y que me gusta mucho el resultado que estoy viendo. 4,5 sobre 5. Fotografía siguiente. Aquí tenemos algo que me molesta. Si bien esta estrella, este haz de luz, esta difracción de la luz, está muy interesante, siento que la escultura está muy rara. El cielo está quemado, ese cielo no estaba así ese día, por mucho que se haya nublado a última hora. No es consecuente con el tono de la luz. Aquí hay algo raro y vamos a ver si, mostrando el histograma. Si, vemos que las luces están reventadas y si aplicamos niveles automáticos. Hemos recortado un poco las sombras. Vamos a ver si recorto un poco las luces. Se ve sumamente terrible. Si movemos un poco, logro tener un poquito más de contraste. La escultura no es de ese color. Y nuevamente siento que aquí hay problemas con el uso automático del balance de blancos. Y también siento que hay problemas en general con la exposición. Una exposición que no se controló adecuadamente y que provocó un exceso de luz en el fondo. Porque el sol, este haz de luz que se forma acá, esta estrella, no es suficiente como para perder todo el detalle o toda la tonalidad de este cielo que a lo menos estaba de color celeste. Voy a ver la información del archivo, a ver si es que aquí puedo dilucidar algo más. Aparte de poder ver la información en general, no tengo ni abertura. No tengo nada de información, solamente el modelo de la cámara. Y el hecho de que sé de que es el lente 55 milímetros, un lente para macro fotografía que funciona súper bien en términos generales. Funciona muy bien para hacer detalles y funciona muy bien para hacer fotografía en general. Un lente muy polivalente. Siento que aquí hay un error de exposición. Siento que se sobrespuso mucho, que eso llevó a la pérdida de contraste y a quemar el cielo. Le vamos a colocar, dejando de lado el mérito de haber logrado la difracción, que está muy llamativa de ese haz de luz del sol. Le vamos a poner una nota de 2,5 sobre 5. Una fotografía que necesariamente tiene que mejorar mucho. Esto es algo necesario si se quiere seguir explorando este tipo de resultados. Porque es solamente con eso que se va a lograr la técnica adecuada. La técnica adecuada no te la puedo enseñar contándote cómo se hace, sino que tienes que ir experimentando. Y eso es algo absolutamente necesario. Bueno, y con esto ya he revisado las seis fotografías de Susana. Y vamos viendo que hay algunas que son notables y otras que son absolutamente mejorables. Ánimo y no de caer, porque la clave está en la práctica. Solamente es con práctica que se pueden conseguir los resultados que uno busca. Y este es el trabajo que presenta Luis. Luis envió cuatro fotografías. Y en estas fotografías podemos ver claramente cómo se buscó mostrar la escultura de una forma diferente. No mostrar el ángulo típico, no mostrarla como la ve todo el mundo, sino que ver algo diferente. Llama mucho la atención cómo se integra esta escultura con la araucaria. Lo fabricado por la mano del hombre, por la mano del artista. Lo que entrega la naturaleza. Cómo se integra dentro de lo que se esboza como paisaje urbano. Sin embargo, al ser tan pequeños, al no tener ningún protagonismo, más distraen que aportan. De nuevo, recordarles de que hablo solamente de la subjetividad y eso es importante que no lo pierdan de vista. Esta fotografía yo pienso que hubiera ganado mucho no mostrando los edificios. ¿Cómo se logra esto? Puedes caminar hacia adelante, hacia atrás, cambiar el ángulo, moverse a la izquierda, a la derecha. Hay muchos recursos solamente con caminar uno o dos metros. Se puede lograr algo completamente diferente. Yo voy a mostrar en algún momento un ejercicio que hice durante ese mismo día, durante esa misma jornada, donde cambié completamente lo que veía, moviéndome 50 centímetros desde donde estaba. Y obtuve muchas fotografías muy diferentes, solamente moviéndome 50 centímetros hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, cambiando levemente el ángulo de lo que estaba mirando. Si mostraba levantando la cámara o mostraba agachando la cámara, mirando un poco más el suelo, mirando un poco más el cielo, grandes diferencias. Es posible. Voy a colocar una nota de 4,5 sobre 5 porque la fotografía es súper interesante, pero desde un punto de vista muy subjetivo me molestan los edificios. Guau, una fotografía súper diferente. Mostrar las cosas de forma diferente, o sea, mostrar la escultura distinta de cómo la suele ver todo el mundo. Que probablemente también sea algo que haya explorado el escultor, el artista que creó la obra. Tiene que haberla visto por todos sus recovecos, de todos los ángulos posibles y tiene que haber descubierto cosas que se estaban dando. Súper interesante cómo se muestra el laberinto de tubos de acero, los brillos y cómo esto conduce la mirada. Está súper interesante, me llama mucho la atención. Está correctamente bien expuesta. Lo voy a mostrar acá. Tenemos un histograma que va de luces a sombras. No hay ningún extremo del histograma que esté quemado o que esté sobredimensionado. Si acortamos el histograma para mejorar un poco el contraste, mejora un poco el contraste. Pero eso ya es algo que se tiene que hacer en post proceso, porque lo que tenemos ya está funcionando y está funcionando bastante bien. 5 sobre 5. Me llamó mucho la atención. Voy a ver los datos de la imagen, si es que hay alguna forma de encontrar algo acá. Y lamentablemente no tenemos ningún metadato, porque la imagen fue enviada desde WhatsApp. Entonces perdimos todos los metadatos, lo cual hubiera sido interesante. Puedes saber qué era lo que tenemos, con qué elementos se contó al momento de la toma, porque eso también ayuda a descubrir algunas cosas que pueden ayudar a mejorar. Bueno, no tenemos esos datos, pero un 5 sobre 5. Felicitaciones. Cambió el tiempo y cambió rápidamente, de forma drástica. Se fue oscureciendo, se fue nublando y se obtuvo algo súper interesante. Un contraluz de ramas de un ave con el edificio más alto de Sudamérica. Sin embargo, pienso que aquí la composición no fue lo más acertado, porque hay elementos que se salen de este cuadro que he marcado, que de alguna forma me están molestando. Veamos, tal vez esto como solución hubiera sido interesante. Puedo ver aquí de que hay muchas manchas en el sensor. Eso es algo que es necesario limpiar. Si la cámara está limpia, podemos sacarle más provecho siempre. Es necesario hacer eso como una mantención preventiva. Si la cámara está limpia, va a servir muchos más años. Y esto es un consejo especial. Uno de mis consejos que debería formar parte de un gran libro de 300 consejos, 365 consejos, uno para cada día del año. Uno de los primeros sería, tal como después de hacer actividad física, de tener un largo día, llegas a casa y te duchas. O te duchas antes de iniciar la jornada. Al momento de terminar de sus fotos, dale tiempo y limpia tu cámara, porque te va a poder seguir sirviendo. Deberíamos cuidar nuestro cuerpo para aprovecharlo bien, de buena forma, a lo largo de toda la vida. Y a lo largo de toda la vida útil del equipo, deberíamos poder contar con él de la mejor forma posible. Entonces mi recomendación es preocuparse de mantener limpios los diferentes recursos tecnológicos con los que contamos. Una limpieza de sensor a cargo de una persona que tenga experiencia en hacerlo, para no dañar nada que sea delicado en la cámara. Fotografía siguiente. Pero no le he puesto nota. Le voy a poner un 4 sobre 5, solamente por el tema de la composición. Fotografía que me llamó mucho la atención. Jugar a tener un reencuadre. Qué interesante esto, mirar a través de rendijas, mirar a través de cosas que se forman, mirar a través de ventanas. Desde el dintel de una puerta, desde el ojo de una cerradura. Y es un poco la definición de fotografía. La fotografía en el fondo somos mirones, somos bolleristas. Miramos el mundo que se desarrolla delante de nuestros ojos, delante de nuestro lente. Súper interesante. Me gustó mucho el resultado. Si bien está un poco confuso porque hay mucha información que no está bien definida. La idea en general está bastante buena. Un 4 sobre 5 para esta fotografía. Que probablemente podría haber mejorado mucho más. Si se hubiera logrado definir un poco más quién es el protagonista de nuestra acción. Si es solamente esto. Si es solamente esto. Si son los globos. Si es el niño solamente con la pelota. Más el reencuadre. Veamos qué pasa. Sí. Tal vez hubiera funcionado. No sé. Eso es lo que yo tengo para comentar en esta oportunidad. Un 4 sobre 5. Porque es necesario definir mejor cuál es la historia que estamos contando. Ansel Adams dijo. No hay nada peor que una fotografía nítida de un concepto difuso. Si no tenemos concepto. Por mucho que sea una técnica espectacular. Por mucho que tengamos el mejor lente. Por mucho que hayamos logrado una exposición correcta. La fotografía se cae. Es necesario el equilibrio. Contar la historia. Decir cuál es el propósito de haber hecho esta fotografía. Qué es lo que queríamos contarle al resto. Entonces darle un poco de vuelta a esto. Porque de esa forma podemos mejorar muchísimo. Las fotografías en general están muy buenas. Pero es necesario corregir esos detalles para lograr avanzar. En nuestro quehacer. En nuestra mirada. Y en nuestra estética personal. Felicitaciones. Y bueno. Si este video te gustó. Te invito a suscribirte. En nuestro canal oficial de YouTube. A dejar un comentario. A darnos un like. Y nos veremos en un próximo video. No. No. No.